Oración de reparación por la corona de espinas Dada a Bernabé Goye por Santa Cecilia el 14 de julio del año 2000 Parte de otras oraciones místicas de nuestro Señor Jesucristo para acompañarlo en la obra de Gexemaní Igno Estoy solo, estoy abandonado Me han dejado con la corona de espinas que penetran mi cabeza y mi pueblo me ha abandonado Amados míos, ¿dónde estáis? Esta corona de espinas ha penetrado mi alma Retiren las espinas Tengan misericordia de mí Por amor a vosotros morí en la cruz con la corona de espinas Estoy nuevamente viviendo con las espinas Yo soy el agonizante Jesucristo Oración Mi amado Jesucristo agonizante, Hijo del Altísimo Me postro a tus pies en medio de mi nada Recuerdo todas mis ofensas hacia ti Te ruego, Señor, ten misericordia de mí Mis pecados te han mantenido en agonía por estos miles de años Te contemplo aún vivo, colgado en la cruz Con esa terrible corona de espinas La sangre bañando tu rostro Y las espinas punzando tu santa faz Me arrepiento por ese regalo que te di La corona de espinas Deseo quitarte la corona de espinas Y ofrecerte con amor Una corona de oro Mi Jesús Yo laceré tu sagrada cabeza con una corona de espinas Ten misericordia de mí Y perdona al mundo Mi Jesús Que sufres místicamente el dolor y la agonía de mi terrible corona de espinas en tu sagrado corazón Ten misericordia de mí Y perdona al mundo Mi Jesús Que sufres la ignominia de mi terrible corona de espinas Ten misericordia de mí Y perdona al mundo Mi agonizante Jesús Recuerdo como yo golpeé tu sagrada cabeza con una varilla de hierro Para que te penetraran aún más las espinas en tu cerebro Sentiste un dolor como si fuera un rayo que estremeciera todo tu cuerpo virginal Oh cuánto te ha hecho sufrir mi maldad Cuando medito en tu terrible caminar hacia el calvario Lloro amargamente porque mi maldad colocó esa corona de espinas en tu sagrada cabeza Sede de la divina sabiduría Te veo cayéndote bajo el peso de la cruz que hacía que las espinas penetraran más profundamente en tu cabeza Me veo arrastrándote y golpeándote la cabeza con una vara No hubiera querido ser yo quien hizo todo esto a mi amado Salvador Mi Jesús te he tratado cruelmente Perdóname Perdóname Perdona a tu pueblo Haré todo lo que pueda para retirar esas espinas Cambiando de vida de ahora en adelante Mi maldad mantuvo la corona de espinas en tu cabeza hasta tu muerte Para que así no pudieras tener ni un poco de alivio en tu pasión Señor, ten misericordia de mí Cristo, ten misericordia de mi maldad Contemplo tu sagrada cabeza recostada sobre el regazo de tu madre dolorosa Estando ya muerto Puedo ver las manos de Juan el amado De María Magdalena y de tu madre dolorosa desprendiendo con lágrimas de amor La corona de espinas de tu sagrada cabeza Desearía ser uno de ellos Para retirar la corona y ofrecerte a cambio una corona de oro Como muestra de mi amor hacia ti Te ofrezco todo mi ser Y te prometo cargar mi cruz tras de ti Con alegría y amor Todos los días de mi vida Recibe los méritos de mis sufrimientos y persecuciones Los cuales te prometo aceptar con amor En reparación por mis pecados Y los pecados del mundo entero Queridísimo Jesús agonizante Con este humilde ofrecimiento Deseo retirar la corona de espinas que te coloqué Y ofrecerte una corona de oro Recibe con amor esta corona de oro Que te ofrezco Amén Padre eterno Te he ofendido gravemente al acerar la sagrada cabeza de tu hijo unigénito A quien tanto amas Ten misericordia de mí Perdóname Y perdona al mundo Amén Amén Y Amén Amén ¡Gracias!